Adelante, adelante, vamos que se denoyen, se denoyen la mitad. Adelante los muchachos. Los choferes, ocho horas, ocho horas, ocho horas. Y ustedes, va a dar gusto viajar otra vez en el micro, señores, les puedo asegurar, uno a uno, ñambo, ita, empresario del transporte, bandido, a tira, el chofer, el trabajador. Esos otros enriquecen todo el balde. Aní pende canguiti, aní pende canguiti. Arriba, los tibios serán vomitados. Los colorados, pobres para más, que apoyan otra vez a los bandidos. Los liberales, pobres otra vez, que apoyan a los bandidos. Andan en micro, algunos como este señor que no les gusta, porque él es tibio, pues, ¿verdad? Porque van a sacar el voto a... ¿A quién? Ah, y a voto para... Bueno, listo. Acá no me han encontrado, trae el 30. Ojalá, yo te odio. Y vos le vas a apoyar a los delincuentes de la cúpula liberal y a la ministra de Cártel, pio. No, se trata de... Eh, ¿de qué se trata? Se trata de... Ah, sí, de ética. Y vos sabés cuántos liberales, y vos sabés cuántos liberales le salvaron a Sandra Quiñones. Toditos sus correligionarios. Toditos ustedes le salvaron a Mario Abdo. Pero, sos pobre igual que yo. Y vení defendiendo a unas cúpulas de bandidos. De apuina, con ala, tibio. Tibio con a gente. Ay, morirá, juseis, antes de ircuey. Ay, cuéitela, ilíberá. ¡Pah! Mo, opion de inútil. Eso es lo que sos. Son pobres diablos. Un pobre diablos. Eso es lo que sos, más no todo color, pico. Son funcionarios públicos, andate a la puta. Mínimo, o tu pariente. Pero, ¿qué va a ser periodista? ¿De qué medio? Pero, pero, mo, opio. ¿Sabés qué? Inútil. Mo, opio, cojá. Ay, ya, moto, haz penda, haz penda, haz penda, y coge, y coge. Tú y charla y calcomanía. Santi. Santi en Buriajú. Ape, señores. Ñambo, ítaco, a gente. Liberal bandido. Oí a Pecú, por las coisaguá. A Colorado bandido. Ñambo, tita, lluvia, cuera. Anípen de canguiti. Anípen de tibio. Anípen de tibio, señores. Bye, baby. Sí, señora. Disculpe la molestia. Disculpe la molestia, señora. Estoy procurando ayudar a la población nomás, señora. Y usted viaja tres horas para el trabajo y tres horas para volver. ¿Y qué hace para cambiar eso? ¿Sale a la calle o no? Pero usted no sale ni a la calle. Todos los días viaja en micro porque es una cobarde. Todos los cobardes viajan en micro porque no luchan. Hay que luchar, hay que luchar. ¿Verdad? Nunca más seis horas en micro, ¿verdad? ¿Vos qué decís? Anípen de canguiti. Luchar, hermano, como... Como hombre. Sí, sí. Ídolo. Med ad 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 am ad 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 Gracias por ver el video.